Hola amigos bienvenidos una vez más a TV Super Glow, el día de hoy les traigo esta mani que deseo les guste me la pidió mi amiga Tere Olvido y pues los invito a que se queden a ver el video pues miren amigos vamos a ocupar nuestro aceite de cutícula, un estilógrafo rosa, nuestro esmalte de liga vamos a ocupar nuestra base uña maravilla y vamos a ocupar nuestro sello vamos a ocupar esta placa que viene siendo la QA14 y vamos a ocupar esta placa que viene siendo este ojo y la placa XYT25 nuestro esmalte negro de bisú, este esmalte de gloria vamos a ocupar este también que viene siendo un esmalte de brillo, nuestro top y este esmalte rojo de bisú y el blanco reflejos de luna, nuestro quita esmalte pinzas y pincel y una motita de algodón, nuestras pinzas, diurex y nuestro jalador vamos a empezar con el video pues lo primero que vamos a hacer va a ser esmaltar nuestro esmalte de base de ahí elegimos el color, esperamos a que seque y pues las uñas que vamos a estampar le vamos a poner alrededor de la cutícula un poco del esmalte de liga ahora vamos a esperar a que seque ya que esperamos a que seque vamos a elegir un color para levantar el diseño que nosotros pensamos hacer en nuestra uña yo elegí estos labios y los pinté de rojo y vean que padre se ven ahora vamos a buscar la forma en que los vamos a estampar en nuestra uña vean que padre nos quedó y pues ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar nuestro sello y esta placa vamos a ocupar el ojito que les mostré al principio vamos a poner un poco de esmalte negro sobre el ojo lo vamos a levantar y pues ahora quitamos los excesos vamos a ponerle en el párpado una sombra aquí vamos a ponerle esta sombra lila, rosita, un color hasta entre los dos y el ojo lo vamos a iluminar de café ustedes chicas se pueden inspirar en todo pueden sacar los diseños que quieran con colores que a ustedes les agraden y pues ahora lo que vamos a hacer vean como quedó el ojo ahora lo vamos a estampar ya que buscamos la forma que queremos que nos esté quedando el diseño ahora aquí vamos a poner un poco de esmalte en brillo lo vamos a dejar así secando y pues con ayuda de otro estampador vamos a volver a levantar el ojo vean como lo vamos a hacer para voltearlo que nos quede un ojo derecho y el otro izquierdo lo volvemos a plasmar aquí vean como ya cambió de posición y pues ahora lo que vamos a hacer va a ser iluminarlo igual que el otro su ojito café vamos a ponerle la sombra vean como está quedando y pues ahora lo que vamos a hacer va a ser a esperar a que seque un poco ya que esperamos a que seque lo vamos a poner del lado contrario del ojo que pusimos al principio y vean la magia aquí comenzó este es un tip que les paso chicas para que vean como nos queda un ojo izquierdo y el otro derecho y pues ahora vamos a volver a ocupar la plaquita donde están los labios iluminados vamos a levantar uno ya que lo estamos levantando quitamos los excesos y vean como nos quedó ahora buscamos la forma de que quede nuestra carita vean ahí se ven los labios los ojitos y pues nada chicos vamos a terminar con un poco de top de bisú que viene siendo el secador básico sellamos puntas y vean este hermoso diseño que fue inspirado en el video de Boomerang de nuestro grupo vamos a quitar los excesos y pues me encantan estas uñas muy fangorizantes ya se imaginarán de que grupo les estoy hablando y pues vean terminamos aquí con el aceite de cutícula damos nuestro masajito vean que padre esta y pues nada amigos espero les haya gustado estas uñas inspiradas en en el video de Boomerang y pues nos vemos en otro videito bye bye adiós te de olvido boom ¡Gracias!